¡Gracias! Víctor Dios hermoso, bueno, santo, santo nuestro, te adoramos, te adoramos con todo nuestro ser, celebramos que eres nuestro Dios, celebramos que estás con nosotros, que no nos vas a dejar jamás, que nos vas a sostener y vas a terminar tu obra, celebramos la victoria que conquistaste en la cruz. Celebramos tu presencia con nosotros, Señor. Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 ¡Ay, dios! Dios, ya la religión es el Consolado. Señor, Jesús. Aleluya. Adoramos el Espíritu Santo. Estamos adorando a Cristo. Señor, te amo, te amo, te amo, te amo. Oh, 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 aleluya Estamos adorando a Cristo Rey Oh, oh, aleluya Estamos adorando a Cristo Rey Oh, oh, aleluya Estamos adorando a Cristo Rey Señor, merece la adoración, la gloria, el reconocimiento, nuestra confesión Gracias porque Tú eres nuestro gozo Tú eres nuestra paz, nuestra seguridad Gracias por ver el video